Bueno, afortunadamente se resolvió el 90% del problema que había y desgraciadamente para el 10% restante, que son unas 130 líneas, todavía seguimos con problemas. De las 1.400 líneas que se habían caído, quedaron estas 130, 140, que es un trabajo muy artesanal que hay que hacer de reconexión y con cableado, lo cual se pueden estar haciendo unas 30 por día aproximadamente, hay gente trabajando horas extras, en fin, calculamos que en esta semana está totalmente resuelto lo que es las líneas telefónicas. En cuanto a Internet, no. Internet se resolvió toda la semana anterior, con lo cual estamos un poco más tranquilos. Es más, hay algunas personas que tienen Internet pero que no tienen teléfono en su propia casa. Por un lado. Por otro lado, el resarcimiento. El resarcimiento, por supuesto que se le va a hacer un descuento en la factura. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza el descuento que se hace en la factura, es pobrísimo. Es lo que te indica la CNC en cuanto a, en caso de caída del servicio, cuánto hay que pagar. Nada, son 5 pesos. No, no sirve. Entonces, lo que el Consejo de Administración de Copetel decidió fue dar para el próximo mes, todo el mes de llamadas locales gratis, de tal manera que ahí le va a reducir sensiblemente los costos que hasta ahora no han, o más que los costos, los cargos que no pudieron disfrutar hasta ahora, que es por la caída justamente. O sea, todo el próximo mes de junio se le va a dar llamadas locales gratis. Bien. ¿Y hay un estimativo, un tiempo para estas líneas que faltan todavía que comiencen a funcionar? Esta semana. Esta semana se termina. Y otra cosa que no dije es que también va a haber un resarcimiento para lo que es la gente de Internet. La gente de Internet también va a recibir un mega gratis, creo, no estoy seguro, pero bueno, vamos a generarle un beneficio como para tratar de resarcir, porque esto es una cooperativa. En ese sentido, no es que uno busca la forma de no pagar o de pagar lo menos posible. Paga lo que tiene que pagar. Así que en ese sentido, que nuestros asociados estén tranquilos, o los clientes inclusive, porque tenemos predispuesta la partida como para llegar a resolverlo de esta manera. Perfecto. Así que el tema ya aclarado para todos los usuarios y los socios. Exactamente, exactamente. O sea, durante esta semana tenemos que terminar, punto uno, punto dos. Lo que pasó, yo creo que ya lo hemos dicho, conviene por ahí refrescarlo. Lo que nos pasó es que uno normalmente en un vehículo lleva una rueda de auxilio. Si se pincha la goma, cambia y le pone un auxilio. Pero no nos lleva un motor de repuesto, por si acaso. Bueno, acá lo que nos pasó a nosotros, que se nos rompió el motor y tenemos que traer otro de otro lugar. Con lo cual, parte ya se logró. ¿Por qué? Por la habilidad, digamos, de los propios responsables del sector de telefonía e internet. Lo que no logramos es resolverlo todo porque hay lugares que, insisto, es muy difícil de explicarlo técnicamente. Hay una situación de empalme de línea con línea para poder sacar y devolverlo. Por eso todavía nos están faltando estos 130, 140 aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.